Uno de los artistas más queridos de México ha estrenado un nuevo sencillo, Carlos Rivera, llamado Él. Una composición que escribió como recuerdo a su infancia, de cuando sus padres estaban juntos. Él dice que es una conversación íntima de lo que recuerda de ella y de lo que recuerda de él, su padre. Una canción que seguramente llegará a todos los hijos de padres separados que, aunque pasen los años, siempre recordarán ese momento de aquel que se encontraban juntos, unidos, de ese amor mutuo. Menciona, cada vez que quiera volver esos días, cerraré mis ojos pensando en ti. Es el mensaje que manda este nuevo sencillo de Carlos Rivera, que cabe resaltar este fin de semana, concluyó esta exitosa gira, un tour a todas partes, un tour que lo llevó a conquistar más de 15 países en menos de un año y medio de gira y, bueno, que seguramente vendrán muchísimas cosas más. Ya las hemos anunciado, por supuesto, aquí en Tú Eliges. Tiene por ahí una cita en la arena CDMX. Él, Él. En tanto, bueno, el sencillo Él ya está disponible en plataformas digitales para que lo hagas parte de ti. Le regresamos ya a la parte final de Tú Eliges. ¡Suscríbete al canal!